Al ritmo de presencia de Dios Con mucho cariño para Sonidos Cáceres Lo mejorcito de sonidos A la colita, a la colita Se vale todo hermano En el camino te han faltado fuerzas Hermano mío, no te desayunas Camino al cielo, no es color de rosa Porque ambos todos, mi estrecha la puerta En el camino te han faltado fuerzas Hermano mío, no te desayunas Camino al cielo, no es color de rosa Porque ambos todos, mi estrecha la puerta Así es el camino, pedrego sures Así es el camino, fatigua sures Pero con paciencia sigamos a Dios Nuestra recompensa, pronto de rosa Así es el camino, pedrego sures Así es el camino, fatigua sures Pero con paciencia sigamos a Dios Nuestra recompensa, pronto de rosa ¡Suscríbete! 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 Tu camino al cielo no es color de rosa Porque angosto es y estrecha la puerta Si en el camino se han faltado fuerzas Hermano mío, no te desanimo Tu camino al cielo no es color de rosa Porque angosto es y estrecha la puerta Así es el camino, pedregoso es Así es el camino, fatigoso es Pero con paciencia sigamos a Dios Nuestra recompensa pronto llegar Así es el camino, pedregoso es Así es el camino, fatigoso es Pero con paciencia sigamos a Dios Que recompensa pronto llegar Ay, 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 ay Vamos danzando con gozo Vamos danzando con gozo, con gozo, con gozo Con las palmas arriba, arriba Con los brazos arriba, arriba Con las palmas arriba, arriba Con los brazos arriba, arriba Alábale, adórale, alábale, adórale, alábale, adórale A Jesús de Nazaret A Jesús de Nazaret Oh, familia guapancheña Así es el camino, fatigoso es Así es el camino, fatigoso es Alábale, adórale, alábale, adórale, alábale, adórale Vamos Luis Antonio Oh, Polina Una vueltecita, vueltita, vueltita ¡Nos vemos!